¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis mis Panzer Ninjas? Espero que estéis bien y aquí vamos con un nuevo vídeo que quiero enseñar los juegos y estoy aquí jugando también en directo y jugando con la gente, bueno jugando no, estoy jugando solo, pero que me refiero que quiero enseñar los juegos que al igual de otra forma, pues al igual no podéis ver o no queréis ver o no sabéis ni que existen. En este caso vamos con Warhammer 40.000 Dark Squadron Flywatch Edition, vamos a darle a jugar mientras para que vaya cargando, estoy jugando la versión de PC, no sé si hay versión para otras plataformas, no lo sé, a ver si alguien se me chiva como antes y nada, vamos a probarlo, no he jugado el juego, tiene buena pinta, pero no he jugado, es un juego del mundo de Warhammer que está muy bien. La tecnología orca o corre o explota, o sea, efectivamente, no hay más, no hay TV Minomiadio. Los orcos la verdad es que son muy cañeros en el mundo de Warhammer 40.000. Solo PC, bueno, pues en este caso, por terminar se me chiva y solamente para PC. Vamos a intentar jugar con mando, si no jugaremos con rato. Y ahora voy a hacer, ahora sí, voy a hacer el tutorial, que es simplemente mirar el, nada más. A ver, esto, ya para empezar esto da, hace cosas raras, ya para empezar, bueno. Vamos a asignar, supongo. Vale, Bad Moon. Solo porque puedas comprar el mejor equipo, no se vio que no te ganes si sigues los errores, vale. Pero tiene que ser rojo, este es de la luna malvada, sí señor. A ver, tenemos campaña, multiplayer, hangar. Ah, que voy a hacerlo sin tutorial ahora, que no sé, pero son muchos. Sí, voy a hacerlo sin tutorial, vale. Yo quería hacer el tutorial, quería hacer el tutorial, a ver. Avance de movimiento, tutorial, a ver, espérate. No, espera, no, no, espera. Puedo hacer el tutorial con Free Game Tutorial aquí. De play, sí, vamos a hacerlo, si no, no me enteraré de nada. No me entero de nada, si no. Que este juego tiene pinta de ser complicado. Juegos de perucañeros. A ver, la verdad que, la verdad que, a mí me he jugado mucho tiempo a, más al Fantasy que al 40.000. En Fantasy yo era guardia imperial y tiranidos. Bueno, Cristina llevaba a tiranidos. A ver. Los controles están invertidos, o sea, que déjame, bueno, invertidos. Volumen, vamos a buscar, por ejemplo, gráficos, créditos, dónde está, vamos a ver, no. Controles. Controles invertidos, por defecto, normal. Invertidos, no, normal. Sí, no. A ver, vamos a... Sí, yo creo... Sí, vale. Aquí hacemos, eh... Hola, hostia. Espera, no, 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 no. A ver. Esto vamos arriba. Y esto abajo. Si vamos aquí... Aquí. Vale. El juego está en Spanish, ¿vale? Con esto disparamos. La cruz te mostrará dónde apuntar. Vale. Pusete para... De un leas, de un dada a car. No, presa a... O sea... Es como una especie de nombre raro, o sea... Vale. Tengo auténticos problemas con el control. Voy a... A ver, el ratón... No. El ratón... Ha sido... Espera, vamos a... Hablo con controles normal. Vamos a ponerlo aquí. Y... Continuar. A ver. A ver, ¿dónde tengo que ir? Primero. Me marca aquí. Por aquí. Vale. En... 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 En vestida. ¿Y cómo es la en vestida, tú? Vale, RB. Hostia, que... Que metes en vestidas con el avión. Tócate. Eso no necesitan tutoriales. Sí, pero yo no soy un loco de verdad. Yo sé que si el futuro lo necesitas, pero yo sí. Y me está doliendo... El cuello ahora. Por estar en mala posición. A ver. En... Acelera, acelerón... Eh... Barrera... Ahí. Mmm... Vale. Yo no sé en qué idioma me están hablando O sea, me va cambiando los idiomas A ver Aquí tengo los enemigos Es avión es chatarra, vale ¡Victoria! Cabe en su... Bueno, en este caso es un Goblin O sea... Cambia los ojos de control Si te gusta el control de los pequeños puede cambiar el menú Vale Continúa Sale humo ¡Turrón bueno! ¡Hola! Aquí vamos a la campaña Tenemos a Envance Monama en tutorial Y vean, vamos con la campaña Esta vez el plano Tres slides Comenzar la misión Destruir enemigos Objetivos secundarios Lista de misiones Comenzamos Están luchando contra los aeródromos de Kragnaz Da Krumpa ¿Veis? Aquí me lo ha cambiado otra vez Van cambiando De ingles a... ¿Quién ha hecho la traducción? ¿Quién ha hecho la traducción? Estas no son muy listas O sea... ¡La ha hecho un orco! La ha hecho un orco O sea... Está poniendo traducción en español Luego mete inglés Antes creo que he visto alemán O sea, no estoy seguro Estas no son muy listas Más ambientación Sí, sí O sea... Míralo Encima, claro Como hablan mal Es en inglés Más escrito Vale Destruye los hangares Destruye las torretas Espérate Tenemos... Hay que ir destruyendo las... O sea... Supongo... Yiji O sea... El control del... Tela Aquí tenemos otra El juego va a 60 FPS Sí No, gráficamente no es una... No es muy... Vale Mmm... Y... Vamos a probar botones ¡Hostia! ¿Qué? Vale Ese me mola Vamos a probar botones Bien, genial Pero deje de hacer la vuelta El... El... El barril Vamos a... Es raro Porque la cámara hace momentos raros Hola, bien Genial Hola, bien 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 Estoy teniendo auténticos problemas Para nevejar ahora El avión me ha empezado un poquito mal Mi avión está mal Mmm... Bien, Edu Tengo que hacer casas Me voy para... Adiós, portaminas Bien, bien Lo he hecho bien Lo he hecho genial Tengo auténticos problemas Para nevejar Para nevejar Tengo tres aviones, ¿no? A ver Con este... Vale Tiene que ser... Vale, Edu Es que estoy apretando la... El botón que... Bueno A ver Acuérdate que el... Que esto es el bar Ahí Puesto a los hangares ¿Cuántos llevamos? Cuatro de diez Vale Mmm... Nada, está bien el juego No... Supongo que irá mejorando O sea, pero bueno Está... La primicia está... Está ahí Eh... Creo que es mejor jugarlo con teclado Porque... O con un... Si tienes un... Al igual si le fuera compatible Con un... O sea, un stick De estos Voy lanzando humo Pero bueno Es normal En el avión Si vienes ahí Vale Vamos por aquí Bien Bien Ahora ha atravesado... Ha atravesado eso Eh... Nos quedan... Un hangar Y cuatro... Torretas Vale Y dos aviones todavía Vale Vale Aquí tenemos esta Vale Mmm... Viniani Tengo que hacer de... Ti, 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 ti Bien Metemos por aquí Ah ¿Dónde nos hemos metido? ¡No! No pasa nada Vale Nos quedan dos Dos y tres Mmm... A ver Por aquí Ti, 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 ti Ni, ti, 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 ti Va, 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 va Vale A ver Eh... Pues creo que hay que dar una torre Y... Va, hay un hangar Ti, 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 ti ¡Ya! Mmm... Nos queda... Ahora... Por aquí Tirani Ahí tenemos Abajo Vale Y ahora Por aquí Había gustado un poquito tocaete Pero no pasa nada No No Hacemos aquí No Mmm... ¡Aaah! Los dos nunca pierden Regresa por otro intento Sí, pero tenemos Tenemos... Vale, tenía otro avión Vale, vale, vale Me queda uno Me queda una Y supongo que es esa de ahí Mmm... Solo sale un poco más de humo De los más Sí A ver, es habitual Es tecnología orca Si no sale humo Es que no funciona bien Mmm... Ahí está Si no sale humo No funciona bien Vale Estudio de combatientes enemigos Tinani Mmm... vale, uno, vamos allá a ver, siguiente la cantidad de a ver, arriba, arriba, arriba ahí lo tenemos a ver si puedo cogerlo en target ahora, mío, mío, mío ahí está está sobrecalentado el avión ¿y este qué hace? hola, que tenemos aquí un ataque especial a ver, tenemos por aquí me está molando el juego, eh me está molando y mucho a ver, cogemos parque cabecera ah, mira cuando puedo hacerlo a ver, espera, tengo que acercarme un poquito más vale, no hace falta vale, tres me quedan ahí tenemos a otro estamos a ver, venga, vamos a acercarnos un poco vale buenas Tony Poco Poco Loco ¿qué tal? tirari 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 a ver tenemos ahí dos se meten por no, vamos a coger este de aquí ¿tenemos? no, todavía tengo que acercarme un poquito más ¿no tenemos turbo o algo? vamos, oye la cuestión es cómo son capaces de montar un avión es a hacerlo volar no lo cojo, eh ahora sí vale, nos quedan cinco hostis a ver ahora sí vamos, vamos, vamos vamos, vamos vale buenas bien bueno, pues yo también estoy por aquí dándolo probando jueguecitos que tenía ganas de probar varios juegos que tengo por ahí ¿dónde estás? ah, bueno este es otro tendría que probar si funciona el stick de de avión el que uso para VR eso que fue un avión que me estaba me estaba envistiendo vale nos quedan tres ahí tenemos a otro vale vale ese avión me están disparando venga embestida no no lo tenemos vamos, vamos, vamos bien, ahí está la embestida y nos queda uno y ahí está bueno, ahí estamos siguiendo varios aviones no llego a estar está saliendo vale pues espérate volvemos déjame salir si es que se ha ido el avión para allá sí, ya lo sé que tengo que volver pues bueno, volvemos pero si es que el otro está fuera de ahora el otro está fuera totalmente a ver si conseguimos a ver si lo consigo pillar ¿se ha quedado ahí pillado? ¡hostia! ¿en serio? ¿habéis visto eso? se había quedado ahí pillado no voy a poder hacerlo porque se me está buggeando a ver espérate un segundito ¿eh? un segundito a ver vale me he quedado a ver un segundito a ver Titi, 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 titi. Vale, da igual. Da igual. Venga, sigamos. Continuamos. Ahí. A ver si consigo darle al pavo porque... El depósito, vale. A ver si consigo llegar hasta él. Está costando este. Vale, ahora sí. Ahora sí. ¡Victoria! Sí, señor. Ahora sí. Está guapo, sí, señor. Continúe. A ver. Vamos a seguir un poquito más. Se lo hace un poco más de humo. Mexo. Comenzar misión. Mexo. No, 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 no. Lista de misiones. Provisión de la planeta. Vale. Espérame. A crear. No, 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 no. A crear le dimos a este. Un segundito. Aquí, ahí. Aquí, ahí. A ver. Oh. A ver, defiende el convoy Destruye los combatientes enemigos Destruye las torretas Vale, pues ahora primero vamos a intentar destruir Los enemigos Ya Vale, destruye los combatientes enemigos, son 10 Vamos 2 Ahora hay que proteger el convoy Hola Vale, ya sé que no es una buena forma de Que ya sé que hay Ya sé que hay poco espacio en el disco duro Hay muy poco espacio, ya lo sé A ver Tirar Taca, taca, taca Qué bueno A ver, nos quedan Vale Nos queda Está sufriendo de lo lindo Sí, sí, sí Es la buena forma orca De llevar las cosas Lo dice Silvo Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Muy lejos ¿Ya lo pierdo? Bien, Edu Vale Tira, 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 tira Está como sobrecalentado el avión Vale Nos queda Un avión Y luego las torretas ¿Qué sería esa alarma? Supongo que es el sobrecalentamiento Ahí tenemos el avión Ahí No, te tengo, te tengo, te tengo Ahí está Vale Nos quedan las tres torretas Y a ver que hay que seguir protegiendo Aquí tenemos otra Pa, 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 pa Bien Y... ¿Dónde están las otras torretas? Aquí Ahí está Ahí Están atacando Vale Y la otra torreta Ahí Ahí, ya está Bueno, nos queda Defiendo el combo Y ya está A ver Tirani Tenemos Que destruye 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 Descender Va a tener Un building Agar y destruye Competientes Enemigos 12 A ver No, ellos también Hacen cosas raras O sea Les da igual las paredes Les da igual las paredes Vale Oye, ¿por qué me llevo un avión menos? Ah, porque me habían destruido algo Vale Eh... ¿Tenemos otro aquí? Vale, sí Ah Vamos, 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 vamos Vamos Ah Mmm Vale Esto Aquí Yo no sé No estoy ya Vale Vale, en vestida Nos están andando pa'l pelo ahora A ver Venga, esquiva Vale, vale 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 Nos queda Eh, y otro Envistamos, ¿no? Vale, sí Tenemos más dos ahí No, está Está guapo el juego Sí, señor Está guapo ¿Por qué te estampas al final? A ver Ah, me estampé al final Vale Vale Ni me había enterado Ni me había enterado Vale, nos quedan dos Nos quedan dos Y salimos de... A ver ¿Dónde? Bien, bien A ver Tenemos que destruir Otros doce Jolines O sea Ahí tenemos uno Vale Eh Más, más, más ¿Dónde hay más? Arriba Vale Vale Tiramos otro Ah, corre ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ahí tiramos otro Venga Vale, tres, nos quedan Dos ¡Ay! Lo perdí Nos queda uno Que no lo encuentro Y ya está, Victoria Bueno, chicos Bueno, está jugando Está bien el juego, está entretenido ¡Buenos días! ¡Buenos días, Black Queen! ¡Siro! ¿Qué tal? Está divertido ¡Victoria! Vamos a dejar aquí Este pequeño vídeo Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Este ha entretenido el juego ¿Vale? Tampoco es que os sea una maravilla Pero bueno, o sea Para estar un ratito jugando Pues está bien Si te gusta más el mundo de Warhammer Y demás Pues más aún Y es de los orcos Pues más aún todavía Espero que os haya gustado Gracias por verme Y nos vemos en próximos vídeos ¡Adiós!